Y comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días desde el otro día del Charco. Espero que estéis todos muy bien. Bueno, me oigo por ahí. ¿Alguien no tiene los auriculares puestos? Me imagino que... Uno de vosotros dos. Bueno, yo puedo aguantar con el eco. Estoy entrenado. Ya está. Fantástico. Bueno, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy tenemos un webinar especial porque tenemos a un invitado especial, Jefferson Maldonado, que está situado al otro lado del Charco. Esta es la magia de Internet, esta es la magia de los webinars, que podemos contar con gente que en este momento debe ser por la mañanita ahí, ¿no, Jefferson? Así es, así es. Acá son las 11.30 de la mañana exactamente. Estamos apenas comenzando el día. Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, aquí tenéis, Jefferson Maldonado, experto en Divi, en Membership Sites. Bueno, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poquito de ti, Jefferson. Vamos a ponernos aquí todos un poquito. Mira, en vez de hacer esto, voy a hacer esto y así ya nos vemos todos. ¡Sí! Bueno, yo soy Jefferson Maldonado. Ya por allí varias personas me conocen, varias de las personas que están conectados, personas de mi comunidad y demás. ¡Qué bueno! Soy diseñador web. En realidad soy ingeniero de profesión, fue lo que estudié, pero desde hace siete años me dedico al diseño web y específicamente basado en WordPress. Y desde hace tres años, más o menos, especializándome en la parte de UX o User Experience, aplicado principalmente a web. Entonces, bueno, soy fundador de un estudio y diseño llamado Mix Studio, anteriormente Maldonado Z y UX Studio, que era mi marca personal. Y ahora, pues, hemos cambiado el branding y más recientemente, en pleno COVID, hemos lanzado un nuevo emprendimiento educativo llamado UX TV, que, bueno, ahí enseñamos a hacer diseño web a diferentes tipos de personas y a profesionales de WordPress principalmente. ¡Fantástico! Muchísimas gracias Jefferson por aceptar nuestra invitación y hablar del tema que vas a dar hoy, que es, bueno, cómo detectar nichos y crear un membership site de éxito. Muchísimas gracias. También nos acompaña, como siempre, a sus pies, señor embajador, don Fernando Tellado. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Yo aquí desde Collado Villalba, en Madrid, España, y con muchas ganas de escuchar a Jefferson, que aunque ya nos conocemos de algún otro encuentro, pues, bueno, siempre... Oye, es un tema muy interesante, que tengo muchas ganas de aprender muchas cosas de él y todos con él. Y, bueno, vamos a por ello. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bueno, pues, Fernando Tellado es el creador de Ayuda WordPress, el culpable de Ayuda WordPress, como dice él, embajador de la marca de SiteGround y es un experto en WordPress. Es blogger, escritor, bueno, divulgador. La lista, como siempre digo, es muy larga y aquí normalmente está con nosotros, ayudándonos en los webinars, porque su punto de vista y su opinión, pues, siempre suman. Nunca defrauda, don Fernando. Bueno, además ahora ya soy youtuber y twitcher. ¡Ah! Es verdad, es verdad. Además de youtuber y twitcher. Sí, señor. Mi nombre es Mon, soy el responsable de SiteGround en España, que somos los que tenemos en marcha esta iniciativa, para que podáis aprender cositas de WordPress, de marketing online y de, bueno, de todo lo que nuestros invitados quieren hablar. Y nada, pues que sepáis que este es un webinar que se está grabando, por lo tanto, si veis que estáis tomando alguna nota y os perdéis o lo que sea, no pasa nada. Mañana o pasado mañana estará subido a nuestro canal de YouTube. Podéis suscribiros ahí abajo. Aparece una cosita en verde que dice suscríbete aquí al canal de YouTube de SiteGround y recibiréis de forma gratuita, pues, todas las actualizaciones del contenido que vayamos subiendo a este canal. Hay, además, recientemente subido un curso de diseño WordPress a cargo de Fernando Tellado, como ponen en marcha tu página web, tu comercio electrónico, que es muy interesante. Y nada más. Tenéis aparte, en la parte inferior, una opción que se llama Ask a Question, en la que podéis dejar vuestras preguntas. Os recomiendo que primero veáis la presentación para no hacer preguntas que se contestan en la presentación. Y luego, bueno, pues cuando va a durar aproximadamente una media hora, 35 minutos, y a partir de ahí empezaremos a hablar un poquito con Jefferson, que nos cuente qué cosas hace, cómo trabaja y empezaremos a contestar las preguntas que nos dejéis ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, Jefferson, es tu turno. Ahí te dejamos. Bueno, claro que sí. Nada, agradecidísimo de estar aquí, súper emocionado. Digo, yo soy usuario de SiteGround desde tiempos memoriales, prácticamente desde que comencé. Desde que comencé en este mundo, de hecho. Y feliz de estar aquí. Para mí es un gran honor, además de al lado de Fernando Tellado, el cual estuvo en mi podcast y demás, y Mont, que también siempre está aportando muchísimo a la comunidad de WordPress. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy sobre cómo detectar nichos de negocio y a partir de ahí crear un membership site de éxito. Este tema lo elegí porque básicamente es de lo que se trata UX TV. O sea, así fue como comenzó. Yo no les voy a hablar específicamente UX TV. Voy a ponerlo como algunos ejemplos, pero sí les voy a hablar sobre qué fue lo que yo hice para poder lanzar este emprendimiento educativo. Y precisamente con WordPress y con todas las herramientas a las que estamos habituados a manejar. Antes de comenzar, también agradecerle a todas las personas que están saludándome por allí. Varias personas de la comunidad. Jerry, Manfred, Tony. Y muchas gracias por estar aquí y les envío un saludo de vuelta. Vamos a comenzar. Están acostumbrados por allí a verme en diferentes tipos de charlas que estoy dando todos los meses. Bien, perfecto. Nada, ya me presenté. Soy ingeniero industrial de profesión, consultor UX, diseñador web podcaster, wasper, lover y formador en diseño web más recientemente. Fundador del emprendimiento educativo UX TV y del estudio diseño Mix Studio. Además de eso, desde hace tres años también soy organizador de la Meetup de WordPress en la ciudad de Monterrey, en México, que es donde vivo. Y además de eso, también soy coorganizador de la próxima WordCamp México, que va a ser justamente en escasamente unos 25 días aproximadamente, a finales de este mes. Con lo cual, bueno, siempre estoy por allí conectado tratando de apoyar a la comunidad de WordPress. Vamos a comenzar hablando de Membership Sites. ¿Por qué Membership Sites? Bien, como muchos de ustedes saben, seguramente ya van a estar habituados a que esto es un boom que ha venido desde hace algunos años a través de diferentes tipos de plataformas. De algún modo, quien ha democratizado el tema de los Membership Sites principalmente ha sido Netflix, porque cuando uno piensa en un Membership Site, para uno poder explicar qué es un Membership Site o poder dar a entender a alguien que es un Membership Site, pone como ejemplo Netflix, que simplemente es una suscripción a la cual tú, a través de un pago mensual, accedes a una serie de contenidos, ¿no? Y consumes ese contenido, que en este caso es entretenimiento y demás. Pero ese es el ejemplo más simple y más básico. Francamente es que hay muchísimos tipos de Membership Sites y hay muchos Membership Sites que comenzaron antes que Netflix, evidentemente. Propiamente no vamos a hablar de lo que es Membership Site, pero sí lo que quiero mencionar o por donde quiero comenzar es que Membership Site actualmente es un modelo de negocio que es muy atractivo, es bastante bueno tanto para el creador como para la persona que consume el contenido y además de eso es bastante estable, a diferencia de otros tipos de modelos de negocio. Entonces, justamente esa es una de las razones por las cuales tenemos que pensar en un Membership Site. Ojo, un Membership Site no es el único modelo de negocio que existe y tampoco necesariamente es el mejor. De hecho, más adelante en la presentación vamos a ver que hay pros y contras de tener un Membership Site. Sin embargo, como lo he dicho antes, tiene muchas bondades, muchas cosas que justamente para tú que eres emprendedor y que quieres montar un negocio online a través de internet, generar esa especie de estabilidad que justamente hace este tipo de modelo de negocio, pues es bastante, bastante bueno. Además de eso, los Membership Site están de moda actualmente y de hecho ahora, 2020, con COVID y todo lo demás, pues se pusieron mucho más de moda porque la gente estaba en su casa y pues tenía que buscar una y otra y otra manera de o aprender o entretenerse o pasar el tiempo sin tratar de, sin pasarla mal, ¿no? Entonces, obviamente, salió a flote montones de ofertas y demás donde estos Membership Site de la actualidad ofrecieron muy buenas ofertas para personas, nuevos suscriptores y en general las estadísticas dicen que las altas en la mayor parte de los Membership Site de la actualidad, los más famosos, pues aumentó. Pero no solo eso, sino que los nuevos sitios de membresía, pues de algún modo como que aprovecharon esto como una especie de acelerador precisamente para lanzar su sitio y tomarlo como impulso, ¿no? Porque la gente pues quería hacer cosas desde casa. Ese justamente es el caso de Ixtv. Son una tendencia clara de consumo. Desde el 2008, 2009, 2010, son modelos de negocio que se han puesto muy de moda. Podemos ver un poco en la gráfica que tenemos acá que en la primera gráfica vemos el consumo o el pago en billones de dólares para aplicaciones de software as a service con pagos recurrentes. Un ejemplo de ello justamente viene siendo SiteGround o cualquier otro hosting que haya en la actualidad que tienen el modelo de negocio de Membership Site y no entran dentro de la categoría propiamente de software as a service, pero son algo bastante similar. Al final, tú accedes a un espacio, a un espacio de servidor con ciertas características técnicas por un monto de, por un pago anual, mensual, trimestral o según sea la plataforma que tú escojas. Y hacia la derecha tenemos otra gráfica que marca, por ejemplo, la tendencia de membresía o de suscripciones de Spotify hasta el 2015. Como ven, tenemos dos barras. Una barra verde clara y una barra verde oscura. La barra verde clara es la suscripción gratuita que podemos hacer nosotros a Spotify. Básicamente, la suscripción gratuita es descargar la app y empezar a usarla logueado, ¿no? Y a través de esa, pues, escuchar la publicidad y todo lo que tenga que ver. Pero la barra verde que empezó desde el 2010 y en el 2015 tenía un punto bastante, bastante interesante y alto. Son esas personas que pagan por acceder, más bien, en Spotify por no escuchar publicidad, básicamente, y poder tener ciertas características de reproducción continua y demás. Básicamente, pagan por acceder a unas características específicas sobre el consumo del contenido dentro de Spotify, ¿vale? Entonces, son una tendencia clara de consumo. La gente está muy acostumbrada ya a suscribirse y obtener un montón de beneficios precisamente por esa suscripción. Y ya no es algo raro para el común denominador de las personas, ¿vale? ¿Por qué a la gente le gusta tanto el modelo de membresía? Básicamente, porque es fácil, simple y muy conveniente. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? A través de que se ha venido desarrollando este modelo de negocio de una manera más asertiva por compañías no solo pequeñas, sino sobre todo compañías grandes, se han dado cuenta que al final el consumidor quiere resolver problemas específicos y resolverlos de la manera más económica posible. Además de eso, estas mismas compañías han visto que muchos de sus modelos de negocio se han visto fragmentados por los precios o los costos que manejan propiamente. Un ejemplo de eso es Adobe, ¿no? Adobe tenía un modelo de negocio donde tú tenías que comprar una licencia que era carísima y a través de esa licencia tú accedías a los programas como Photoshop, InDesign y etcétera, ¿no? Además de eso, tenías que pagar bastante por acceder a esa licencia y si tenías tú un equipo de trabajo que debía usar esas herramientas, pues tenías que pagar por cada persona, un montón de dinero, etcétera. Y eso que fomentó, básicamente fomentó la piratería. Que la gente buscara maneras más económicas o gratuitas, por decirlo de alguna manera, de acceder a esa herramienta precisamente por los elevados costos. Esto lo entendió la gente de Adobe y al ver justamente la misma tendencia de sitios membresía fueron cambiando su modelo de negocio hasta el punto donde actualmente, pues, básicamente son un sitio y membresía. Un sitio donde tú, a través de un pago mensual, puedes acceder a una o diferentes herramientas de todo lo que es la gama de productos de Adobe propiamente. Además de eso, la gente se empezó a acostumbrar a tener un muy buen beneficio por un costo, ya sea mensual o trimestral o anual, bastante económico. Y las empresas vieron que podían llegar o que podían escalar de una manera mucho más natural a través de este modelo de negocio. Y justamente estas dos cosas, tanto el gusto de la gente por acceder a un cierto beneficio a un costo muy bajo, más la posibilidad de escalabilidad tan grande que tenía este modelo de negocio, pues, se empataron y al final esto convergió en que se pusieran de moda y a la gente, pues, le gustara cada vez más estas formas de membresía. Tenemos muchos ejemplos en la actualidad. Microsoft es uno donde ya tú no compras una licencia de Office. O es raro que compres una licencia de Office. Sobre todo buscan ofrecerte la licencia del Office 365 o la membresía del Office 365 y muchas membresías más, ¿de acuerdo? Casi todo actualmente es a modo de membresía. Ahorita, un poco la guerra y la competencia es a partir de estas cadenas de entretenimiento, entretenimiento, de entretenimiento en streaming como Netflix, Disney Plus, HBO y etcétera, ¿no? Amazon Prime, que básicamente todas están buscando comerse una tajada del pastel y ahora vemos membresías, por ejemplo, como las de HBO en 5 dólares o Amazon Prime en, creo que son 39 dólares al año y tienes acceso a eso, más envíos gratuitos. O sea, es una locura lo económico que es para lo que te dan. Cierto es que como ya hay muchos haciendo o ofreciendo casi el mismo producto o el mismo beneficio, pues ahora el mercado está, o sea, se está diluyendo más, pero al mismo tiempo la gente no está recibiendo una oferta de valor tan específica o tan buena como la que quizás tenía hace algunos años. Sin embargo, definitivamente yo creo que es una tendencia que va a ser, o sea, que ya está aquí, ya es algo normal para el mercado en general y además de eso que va a seguir haciéndose tendencia general a través del tiempo, ¿no? Aquí viene la parte un poco interesante de este tema, ¿no? Pros, vamos a hablar de los pros y de los contras de tener un membership site. Estos son solo algunos, los más generales a mi consideración particular. Sin embargo, pueden haber más, ¿de acuerdo? Aquí dentro de los pros, las cosas positivas de tener un sitio de membresía o manejar este modelo de negocio en un sitio web, es en inicio que tienes ingresos recurrentes. Estos ingresos recurrentes son según tu plan de membresía que manejes. Esto puede ser mensual, trimestral, anual o de, etcétera, ¿no? De diferentes periodos, pero definitivamente vas a tener un ingreso recurrente mensual. Esto da mucha estabilidad. Es una de las diferencias principales acerca de un modelo de negocio, por ejemplo, de venta de cursos o venta de contenido individual o de un e-commerce propiamente como tal, etcétera, ¿no? Otros modelos de negocio que existen por ahí online. Bien, otra cosa es que es escalable según el tipo de suscripción. ¿Y por qué me refiero según el tipo de suscripción? Porque obviamente hay diferentes tipos de membership site que pueden generar diferentes tipos de suscripción. Tenemos los membership sites de contenido que son como que los más, los que todos conocemos. Netflix es un membership site de contenido donde tú a través del pago accedes a un contenido de entretenimiento y así hay muchos más ejemplos. Luego tenemos los membership sites de producto que vienen siendo los que manejan el discovery marketing, que básicamente son un e-commerce a través del cual tú te suscribes y accedes a un producto mensual que se puede básicamente tocar, palpar, ¿no? No es un producto digital forzosamente, sino puede ser un producto físico, ¿vale? Luego tenemos los membership sites de comunidad, que son estos membership sites de grupos cerrados, de foros o de lugares donde la gente accede para ver precisamente la interacción de la comunidad. Y luego tenemos los membership sites de servicios, que estos justamente son los menos escalables porque tú puedes ofrecer un servicio a través de una suscripción y este servicio pues básicamente lo haces tú o tu equipo. Pero es un servicio que tú cambias a través de o cambias por un monto de dinero. Al final se transforman como si tú vendieras un sitio web o un proyecto de consultoría o lo que fuese, donde tú estás cambiando tu tiempo por dinero. Entonces, por eso es que menciono que es escalable según el tipo de suscripción o el tipo de membresía, ¿vale? Los de servicios particularmente no son tan escalables como pudieran ser los de contenido o los de comunidad. Los de producto tampoco son tan escalables porque tienes la franja allí de producto, ¿no? De del envío y del proceso y de la logística y todo lo demás. Entonces, pero obviamente es bastante escalable para todo lo que se maneja en productos digitales, que es un poco a lo que a nosotros nos compete. Otro de los beneficios es que los ingresos pueden ser incrementales. Si lo haces bien y tu membership site va bien y la gente le encanta tu contenido y demás, todos los meses es casi seguro que vas a tener un ingreso mayor al ingreso del mes anterior. Esto no forzosamente es así. De hecho, sobre todo al principio no es así, porque al principio estás como que lanzando la idea de negocio y haciendo que la gente la conozca y demás. Pero a medida que ya tu sitio de membresía o tu proyecto va asentando bases y se va dando a conocer mucho más, justamente estos ingresos pudieran ser completamente incrementales, que es algo súper positivo porque a quién no le gustaría ganar más todos los meses, ¿no? Y tiene un mayor número de ventas posibles porque básicamente estás vendiendo el mismo contenido. Nuevamente estoy hablando de membership site de contenido comunidad por el mismo contenido, el mismo número de contenidos que tú tienes a un número infinito de personas que quieras, ¿vale? Ya aquí luego las limitantes son cuestiones técnicas y demás del servidor y todo eso que vamos a hablar ahorita más adelante. Cosas que no son tan buenas o cosas que no son tan positivas, obviamente ingresos recurrentes implican un trabajo recurrente. Esto yo creo que ha sido uno de los principales detalles que yo me di cuenta de UX TV donde, ups, a ver, perdón, donde, claro, tú ofreces un contenido, pero si tú no alimentas ese contenido, si tú no alimentas ese membership, la gente básicamente se va porque va a decir, bueno, aquí no hay nada nuevo. O sea, imagínense que ustedes entren a Netflix y vean este mes exactamente el mismo catálogo que vi en el mes anterior o hace dos meses, van a decir, bueno, pues, ¿para qué estoy pagando, no? Si, bueno, hay mucho contenido, pero hay lo mismo, no veo nada nuevo, no veo nada que me llame la atención actualmente. Entonces, este modelo de negocio implica que tú, como dueño del negocio, tengas que generar ese trabajo recurrente o ese producto, cualquiera que sea que estés vendiendo, que estés dando a cambio, el valor que estés dando a cambio en tu membership site tiene que ser recurrente y nuevo. No hay forma de montar un membership site, poner allí un contenido y esperar que la gente esté todos los meses suscribiéndose si solo es un tipo de contenido allí que está estático y que no hay nada nuevo, no hay nada dinámico, no hay un dinamismo dentro del membership site, ¿vale? Luego, otra de las cosas que yo lo veo más como una regla propiamente a que un contra es que no puedes bajar tu oferta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que Netflix diga, ¿saben qué? Van a seguir pagando lo mismo, pero ahora en vez de tener un catálogo de 5.000, no sé, series y películas y demás, lo vamos a bajar a solo 1.000 porque vemos que los otros 4.000 mucha gente no lo ve, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero vendría siendo algo así. Dentro de un membership site, tú nunca puedes bajar tu oferta de valor. Eso es súper, súper importante, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser una oferta de valor incremental. Y luego tenemos, siempre habrá gente que se dará de baja y eso es una de las cosas peores de tener un membership site. Es terrible cuando tú comienzas con esa emoción, comienzas con, no sé, esas ganas de querer hacer que tu negocio funcione y demás y empiezas a ver luego que la gente entra y se va. Eso es típico y mientras más te acostumbres a ello, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más sano para ti y para tu negocio porque siempre va a suceder. Siempre va a haber gente que se va a dar de alta y siempre va a haber gente que se va a dar de baja. Y la cuarta cosa es que debe ser un nicho para no caer en el juego de los precios. Y eso es fundamental y justamente aquí abro el tema de los nichos, ¿de acuerdo? Si tienes un membership site generalista, vas a empezar a competir con precios y es algo que al final no te conviene porque ahorita podemos encontrar cursos de WordPress o diseño web o de lo que sea en 10 dólares, en 5 dólares, en membresías de eso, de 5 dólares o cursos vendidos individualmente de 12 dólares. La verdad es que hay tanta información en internet y tanta gente queriendo ofrecer ese valor que si tú eres generalista en el tipo de contenido o de valor que generas para el usuario, vas a ir a competir por precios y es algo que al final no te va a costear, ¿vale? Porque va a ser muchísimo el tiempo que le vas a invertir precisamente para hacer la plataforma, generar el contenido, generar el valor y demás. Y va a ser muy poquito el ingreso que vas a tener a cambio de ese gran cantidad de tiempo que tienes que invertir, ¿vale? Entonces justamente comenzamos con el tema de temas nichos. Temas nichos. Ya sabemos que un tema nicho es eso que es muy específico, es eso que no está muy común por allí en internet ni demás y que es algo que tú no ves tan comúnmente, ¿vale? Un tema general es cursos de WordPress, cursos de diseño web. Eso vendría siendo un tema general, un tema dicho sería cursos de WordPress para bloggers, ¿no? O para, no sé, mamás blogueras, por decir algo. Incluso me atrevo a decir que eso específicamente ya en la actualidad es un tema general, pero justamente a partir de ahí es donde tienes que empezar a especificar. ¿Temas nichos? Sí, temas nichos. Desafortunadamente ya casi todo está tomado. Es como los dominios. Tú vas a buscar un dominio y ese dominio ya está tomado en el .com porque ahorita prácticamente todos los dominios habidos y por haber están tomados en el .com. Asimismo pasa con los temas que existen en la actualidad para Membership Site. Ahorita, justamente por este boom, justamente por este tema de que están de moda, todo el mundo ha querido lanzar un sitio de membresía, ya sea de contenido, de alguna cosa que quieren enseñar, etc. Casi todo está tomado. Y, pues, ahí es donde está el punto de cómo abrirse camino a través de ese mar de contenidos que ya existen en la actualidad. Cómo detectar ese tema nicho, cómo detectar ese huequito donde tú puedes estar allí y puedes a partir de allí hacer un modelo de negocio interesante. Pues bien, lo primero es identificar para lo que eres bueno. Ojo, esta es la opción más sana, sin embargo, no es la única opción, ¿vale? Ahorita les voy a contar cuál sería una segunda opción. Pero yo estoy hablando de que si tú eres creador de contenido, si tú quieres montar tu propio negocio desde tu casa, desde tu oficina, o ir haciéndolo paralelo a tu trabajo o demás, pues, seguramente vas a ser tú el que vas a tener que producir toda la base de tu negocio y a partir de allí lanzarlo. Esa es la opción, obviamente, más barata. Dice nuestro compañero Joan Boluda, que lo conocen por acá bastante bien, que para este tipo de, bueno, para lanzar un negocio y demás debes tener alguna de las tres cosas. Tiempo, dinero o suerte, ¿vale? Entonces, casi siempre todos comenzamos con tiempo. Bueno, casi siempre. Los que trabajan no tienen tanto tiempo, pero justamente allí es donde tienen que organizarse un poco con el tema del tiempo. Entonces, tiempo, dinero o suerte. Si tienes tiempo, te puede salir muy económico montar un negocio de estos. Si tienes dinero, bueno, ya allí puedes contratar un equipo de trabajo y va a ser mucho más fácil, ¿vale? Y la otra suerte es que, bueno, eso no depende de nosotros, es simplemente azar y a partir de allí puedes tener éxito o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para detectar un tema nicho es identificar para lo que somos buenos, ¿no? ¿Para qué somos buenos? Porque algo que es cierto es que no vas a montar un membership site de algo que tú, pues, o no sabes hacer o no se te da bien. Porque al final, bueno, a ver, yo no le quito el sueño a alguien que quiera hacer algún tipo de cosas que simplemente porque le llama la atención eso. Pero tienes que comprobar si realmente eres bueno en eso o no. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, buscando gente, no necesariamente familia primaria, quizás amigos, amigos lejanos. Algunos, algún tipo de gente donde tú le muestres eso que haces y que esas personas te puedan dar algún tipo de opinión lo más sincera posible. Ya tú seguramente debes saber qué se te da bien, ¿no? Porque seguramente tú lo haces y diferentes tipos de personas te dan muy buenos comentarios acerca de eso. Lo principal para tú saber en qué eres bueno es que tú lo lances, lo publiques, lo expongas. Y a partir de allí que tú estés dispuesto a recibir cualquier tipo de crítica constructiva o incluso no. ¿Por qué? Porque, pues, al final hay mucha gente en internet y en todos lados que no es tan buena, que digamos, o tan amable más bien. Entonces, como te pueden decir que es muy bueno lo que haces, te pueden decir que es muy malo. Y a partir de allí tú que empieces a ver, a detectar ese tipo de elementos. A partir de que tú detectes en qué eres bueno, tú sabes que allí vas a poder tener o vas a poder crear un valor, ¿vale? Justamente en eso. Si tú eres bueno para hacer sillas de madera, entonces vas a poder crear un valor para el tipo de gente que busca ese tipo de productos. Si eres bueno cocinando, si eres bueno diseñando, si eres bueno haciendo lo que sea, a partir de allí tú sabes que vas a poder generar un valor, ¿vale? Esa es la parte económica o la forma económica de hacerlo. Lo otro sería que tú simplemente detectes una necesidad de mercado y contrates a alguien que es muy bueno para hacer eso, esa necesidad de mercado. Y tú simplemente gestiones o seas dueño de la plataforma o del sitio de membresía que vas a montar. Pero obviamente eso significa que tú le vas a tener que pagar a esa persona para que genere ese valor que tú vas a vender a cambio de cierta cantidad, ¿vale? Esa es la opción no tan económica, pero sí es una opción viable, sobre todo si tú estás más enfocado en la parte de negocios o de inversión, ¿vale? Una vez que detectamos ese valor que podemos generar en nuestro tema nicho específico, tenemos que hacer una pequeña investigación de mercado low cost, ¿vale? De esto se ha hablado mucho, seguramente que en SiteGround ya han hablado de esto o hay algún tipo de post sobre esto, hay mucha información sobre esto en internet. Pero básicamente es que tú digas, bueno, yo puedo generar este valor, yo sé diseñar, qué sé yo, yo sé, soy un ilustrador y sé hacer ilustraciones súper únicas y orientadas en un tipo de ilustración específica, ¿no? Por decir algo, a partir de allí tú ya tienes el valor nicho que puedes generarle al usuario. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ver si la gente, pues, está interesada en ese valor o no está interesada en ese valor. Y lo podemos hacer de manera muy rápida y muy simple, haciendo algunas simples búsquedas y viendo qué resultados nos da esa búsqueda. Tenemos herramientas como Google Trends, donde a través de una serie de palabras que nosotros colocamos nos puede dar las tendencias de búsqueda o interés de esas palabras en Google específicamente. Otra herramienta muy usada es la de Google Keyword Tools o Google Keyword Planner, me parece que es, donde igual tú pones las palabras clave de ese valor que tú quieres generar y te va a dar más o menos una tendencia de búsqueda y cuál es el nivel de búsqueda de esas palabras clave. O puedes usar herramientas como Facebook en su parte de Ads, donde también te puede dar los números más o menos acerca de las cantidades de personas que están interesadas en ciertos nichos específicos. Herramientas como ZenRubs, donde también a través de un análisis de palabras clave podemos investigar la intención de búsqueda y demás. Y básicamente empezar a investigar, empezar a indagar en Internet, pues, dónde está ese, o sea, si la gente está buscando ese valor que tú vas a dar y cuál es el interés de la gente con respecto a ese valor. Una vez que nosotros hagamos la investigación del mercado, nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Pueden pasar dos cosas. O no encuentro nada porque básicamente nadie está buscando esta información. Eso pudiera interpretarse de dos maneras. Pudiera ser que es porque básicamente a nadie le interesa o porque no hay nada que se encuentre o que haya publicado acerca de ese tema. O puede ser que encontremos datos muy buenos y muy nutritivos acerca de las búsquedas de esas palabras clave del valor que nosotros vamos a ofrecer en nuestra membresía. Y a partir de ahí nosotros podemos tomar decisiones. Podemos decir, ¿sabes qué? Está interesante, son números buenos, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer una validación, que es justamente el punto que viene. Bueno, antes del punto que viene, ahora que veo esta diapositiva, otra de las formas en las que podemos detectar esas necesidades de temas nicho específicos es a través de los grupos de Facebook o foros que podamos encontrar en Internet, comentarios en webs de nuestra competencia y demás. Y de hecho, yo creo que esta es una de las fuentes más, ¿cómo decirlo?, buenas o certeras acerca de esa necesidad. Porque al final tú lo que haces es ir a esos grupos donde se ofrece ese valor que tú quieres ofrecer y ver qué opina la gente de ese valor, si la gente lo necesita, si la gente no lo necesita, etc. Un ejemplo de esto es justamente cuando nosotros decidimos lanzar UX TV o se nos ocurrió la idea de negocio, yo me suscribí a todos los grupos de Divi o me metí en todos los grupos de Divi que había en español en Facebook, por ejemplo. Y yo empecé a interactuar en esos grupos, empecé a preguntar, a compartir y demás, y empecé a ver que había muchas necesidades de saber cosas específicas de Divi dentro de esos grupos donde la gente obviamente posteaba, ¿no? Hola, ¿cómo están? Por favor, ¿me pueden ayudar a lograr esto, a hacer tal cosa o a cambiar esto? O muchas necesidades acerca de operaciones específicas que se tenían que hacer con Divi. Y en muchas ocasiones yo las sabía hacer, yo les comentaba, mira, lo puedes hacer así de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Y luego de eso yo vi que no había una especie de plataforma o repositorio donde recopilara de algún modo una serie de contenidos que fueran respondiendo a esas múltiples dudas que tenían los usuarios en diferentes grupos de Divi específicamente. Entonces, ojo, cursos de Divi había y hay hasta más no poder en todo internet, hay en YouTube gratuito, hay en Udemy en 5 dólares, hay en diferentes tipos de plataformas, varios colegas que tienen diferentes cursos de Divi, pero son cursos nuevamente únicos que resuelven una duda específica que es cómo hacer una web con Divi de manera general. No había una respuesta a esas dudas específicas. Entonces, yo, por ejemplo, vi esa necesidad, detecté esa necesidad, tanto en los grupos Divi como en diferentes foros, incluso me metí en los grupos Divi en inglés. No porque necesariamente fuera a lanzar mi modelo de negocio en inglés o que fuera a generar el contenido en inglés, sino para ver si esa tendencia de dudas específicas acerca de cómo hacer cosas con Divi se mantenía en inglés también. Y entonces era una necesidad global que tenían los usuarios acerca del uso de la herramienta. Con lo cual, entré a los grupos de Divi en inglés y, sorpresa, sorpresa, efectivamente los usuarios tenían también esos tipos de dudas, esos mismos tipos de dudas, ¿vale? Yo vi que en inglés ya había gente que estaba atacando ese mercado, en inglés específicamente, generando cursos, membresías y demás. Y yo dije, hombre, en español no hay algo así. O sea, nuevamente, hay cursos, hay cursos por allí regados, pero no hay algo que el usuario entre una base o una plataforma y que encuentre montones de contenidos donde pueda resolver diferentes tipos de problemas acerca del uso de la herramienta. A partir de allí, yo validé que existía una necesidad con Divi, con la herramienta específicamente, y a partir de allí fue donde yo decidí montar mi academia, ¿no? A partir de allí, ¿qué hice yo particularmente? ¿Y qué les recomiendo que hagan? Que hagan encuestas a la comunidad que pertenecen o al alcance que ustedes puedan tener. Antes de montar yo UX Divi, yo venía compartiendo bastante información, buscaba ayudar mucho a la comunidad, respondía a dudas, respondía a preguntas, siempre que podía andaba ayudando. Y luego de eso, pues, la gente me empezó a conocer. Entonces, cuando decidí hacer una especie de estudio muy low cost, muy básico, acerca de lo que la gente necesitaba o necesitaría en una plataforma que le ofreciera servicios, o más bien, que le ofreciera contenidos acerca de un nicho específico, les pedí a un grupo de personas que me ayudaran con unas encuestas, y para mi sorpresa, pues, bastante gente quiso apuntarse en esas encuestas. Creo que llegamos casi a 50 respuestas, y era una encuesta larga, era una encuesta de, me parece que eran unas 25 o 30 preguntas, más o menos. Y generé los formularios en Google Forms, que es súper sencillo, súper fácil. A partir de allí yo empecé a preguntarles qué tipo de contenidos preferían, cuánto pagarían por una plataforma de membresía que le ofreciera contenido premium acerca de tal herramienta, etcétera, ¿no? Sobre todo es, pregunté un montón de cosas del core del negocio para ver qué opinaba la gente. Me recibí cerca de 50 respuestas, y a partir de allí me generó una data súper interesante, donde incluso me dio respuestas acerca de cosas que yo tenía pensado hacer de otra manera en la plataforma, y que con los datos que generé en las encuestas pude tomar muchísimas mejores decisiones, incluso antes del lanzamiento. Entonces, podemos detectar un tema nicho justamente, primero, identificando para qué soy bueno. En mi caso particular, la gente opinaba y decía, y mis mismos clientes del estudio decían, me gustan tus diseños, me gustan tus diseños, me gustan tus diseños, y yo todo lo hacía con Divi, todo lo he hecho con Divi desde hace 4 o 5 años, más o menos. Hice una pequeña investigación súper rápida, y me di cuenta que la tendencia del uso de la herramienta iba a más, sobre todo porque Elegant Themes, que es la empresa, la verdad es que le he invertido mucho en mejorar la herramienta y demás, y a las personas, a muchas personas les guste la herramienta. Luego detecté dentro de los grupos de Facebook que había ciertas necesidades de consumo de contenido específico, y eso me alentó justamente a tomar la decisión. Y finalmente hice una encuesta a un número de personas de la misma comunidad a la que iba a ir dirigido para poder conocer a profundidad sus necesidades, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué sucedió o qué hay que hacer? Un membership mínimo viable. Como lo diríamos, un producto mínimo viable, lo que sea es lanzar algo, lanzarlo rápido, y ver qué respuesta tiene. Y justamente eso fue lo que nosotros hicimos. Está súper interesante porque la idea de UXDV a mí se me ocurrió en el 2018, y por falta de tiempo y demás, y falta de interés un poco también, yo no le presté más atención al proyecto, y allí lo dejé, básicamente. De hecho, recuerdo que justo en el 2018 yo le envié un tuit a Fernando, y le dije en aquel entonces, oye, Fernando, ¿qué tal si te vienes por acá al podcast? Que en aquel momento se llamaba DiviPod, ya le cambié el nombre a DiviTalks, o charlas Divi, y Fernando muy amablemente me dijo, sí, sí, no hay rollo, avísame cuándo, tal, y vamos a la charla. Y como en ese momento yo trabajaba y no tenía mucho tiempo, y la diferencia de horarios para la charla era importante, yo tampoco quería decirle a Fernando, no, pues a las 11 de la noche de tu hora, o a las 12 de la madrugada de tu hora, porque obviamente eso era inviable, y ahí lo dejé, eso fue en el 2018. Entonces, nada, así pasó, ocurrieron ciertas cuestiones que me impidieron pensar más en el proyecto, y en diciembre del 2019 yo dije, nada, tengo que lanzar este proyecto, porque ahí sigue la necesidad, y todavía no había nadie que lanzara algo similar, o que hiciera algo similar. Sin embargo, había alguien que era una competencia directa, que de hecho actualmente es mi competencia, mi única competencia, que tenía la intención de lanzar algo similar, y dije, o lo lanzo yo primero, o lo va a lanzar esta persona primero, y me va a quitar el mercado. Es así de simple, ¿no? Porque es que tampoco es que es un mercado de millones de personas, es un mercado muy nicho justamente, es un mercado muy específico. Entonces, nada, empecé a trabajar en eso en enero, empecé a yo mismo armar la web, que ahorita les cuento cómo la armé, y las herramientas que se pueden usar. Y justo, bueno, febrero entra todo este rollo de COVID y demás, y en marzo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que tardó un poco más en llegar, en marzo tenemos COVID aquí, metido en todo el país, en toda Latinoamérica, en toda la locura, y yo dije, mira, si no lanzo esto ya, aquí se va a quedar el proyecto, y aquí voy a morir, sobre todo porque es que la gente ahorita está entrando en esta parte donde todo el mundo está en su casa, todo el mundo se está recogiendo en su casa, todo el mundo está buscando algo que hacer o algo que aprender, o algún alternativo, porque incluso mucha gente está perdiendo su trabajo o les bajaron los salarios y demás. Entonces, si no lanzo justo ahora, en marzo, no voy a lanzar nunca. Y lo que hice fue grabar 10 tutoriales premium y lancé a 5 dólares al mes en primicia para los primeros 25 suscriptores, simplemente para validar el modelo de negocio, validar que la gente estaba interesada en acceder a tutoriales premium de hacer cosas con Divi, básicamente, por un precio muy económico. Efectivamente lancé y mi sorpresa es, bueno, que la gente sí estaba muy interesada, ¿vale? Justamente. Con eso validé el modelo de negocio, con eso lo que hicimos fue justamente ver que la gente tenía interés en pagar por acceder a un tipo de contenido premium y eso es lo que tienes que hacer. Agarra tú un WordPress base, métele un tema simple, sencillo, crea tu contenido premium o haz ese valor que tú vas a ofrecer a través de tu sitio de membresía y lánzalo rápido y lánzalo a un precio muy económico para esos primeros suscriptores, ¿vale? Un precio básicamente incluso ridículo, un dólar, dos dólares, un euro, dos euros, no sé, simplemente para saber si la gente está dispuesta a poner su tarjeta y hacer el proceso de pago dentro de tu plataforma para acceder a ese contenido o a ese valor que tú le vas a dar. Una vez que por lo menos una persona lo haga, tú sabes que hay al menos una persona dispuesta. A partir de allí, evidentemente, es un proceso de incrementar la oferta de valor y un montón de estrategias que hay que hacer dentro de la membresía, pero la validación es saber si alguien es capaz de poner su tarjeta y hacer ese proceso de pago. Una vez que eso suceda, tú sabes que una o muchas más personas pueden estar dispuestas a pagarte por ese valor que tú estás dando a través de la membresía. Eso justamente fue lo que pasó con nosotros en UXCB. Esos primeros 15 días de oferta tuvimos 16 altas. Fue algo para mí increíble, sorprendente. Digo, yo no soy, ya yo he generado dinero a través de mi estudio por estos negocios online con clientes en todo el mundo, pero saber que había por allí personas que querían o están dispuestas a darme un pago recurrente por ese contenido que yo estaba generando no solo era para mí positivo en el tema económico, sino que incluso era positivo en el tema personal porque sabía que a la gente le gustaba mi forma de explicar las cosas, de decirlas, de enseñarlas, y eso para mí es un antes y un después en mi misma carrera profesional. Desde estar en el background simplemente haciendo webs y haciendo webs y haciendo webs a estar acá adelante dándole la cara a la gente, enseñándole a la gente, platicando con las personas y ayudándoles, pues para mí fue súper positivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer un membership site con WordPress? Muy sencillo, tenemos montones de herramientas disponibles para hacerlo dentro de las más famosas tenemos Restrict Content Pro, tenemos Easy Digital Downloads también, Page Membership Pro que es uno de los más usados para membresías, MemberPress, también súper usado, y los últimos que son un poco mis favoritos, Gith Subscription y WooCommerce Subscription. Para mí particularmente, bueno, en este caso yo uso WooCommerce Subscription porque yo tengo mi modelo de negocio es membresía, pero también vendo los cursos de manera individual para quien quiera acceder solo a un curso y demás, entonces yo tengo toda mi base montada con WooCommerce Subscription y WooCommerce Memberships, en este caso si necesitas esos dos plugins adicionales a WooCommerce para montar la membresía, pero francamente tienes todos estos demás, tanto Easy Digital Downloads, más bien, Easy Digital Downloads necesita algunos add-ons para hacer el tema de la recurrencia y la suscripción y demás, RESTRIC CONTREM PRO es como que el plugin más liviano y que ya viene por defecto para sitios de membresía de restricción de contenidos, así que si ustedes buscan restricción de contenidos específicamente, RESTRIC CONTREM PRO les va a funcionar bastante bien. Obviamente como mi plataforma está montada en Divi y yo, WooCommerce en este caso tiene una integración muy buena con Divi donde tú puedes maquetar una página de suscripción de manera particular, poner directamente el botón, etcétera, con lo cual yo elegí precisamente WooCommerce por esta misma fase, interfaz y demás, ¿vale? Entonces, con WordPress es bastante sencillo, WordPress base, temas base y plugins para generar justamente primero la restricción del contenido o el valor que tú vayas a dar y luego el sistema de cobro recurrente que básicamente todos tienen o add-ons o ya directamente funcionan para eso, ¿vale? Y a partir de allí trabaja mucho y el éxito será tuyo y lo de trabaja mucho hago énfasis en esto porque de verdad es que un sitio de membresía demanda muchísimo tiempo sobre todo si es un sitio de membresía bueno, de cualquier tipo que quieras tú montar te va a demandar mucho tiempo generar el sitio, generar el contenido, dinamizar la comunidad, mantener la comunidad, responder dudas, responder soportes si lo ofreces, etcétera. Es muchísimo el trabajo que se genera pero también es mucha la gratificación que puedes conseguir con este tipo de modelo de negocio. Para mí, más que monetariamente porque mi plataforma si bien ha generado una buena cantidad de dinero pues al final ahorita no supera por ejemplo mi estudio de diseño que genera mucho más sin embargo cuando la gente me escribe por chat de Facebook o me escribe por algún comentario en la plataforma diciéndome que ya arrancó su negocio que ya arrancó a hacer diseño web a ofrecer servicio de diseño web y que me agradece mucho por eso y que está muy feliz y que le va súper bien y demás eso para mí es una de las cosas más importantes y de hecho creo que es parte de lo que yo considero éxito para nuestra plataforma. Debes trabajar mucho debe ser constante debe ser rudo y a partir de allí vas a tener mucho, mucho, mucho éxito con tu sitio de membresía. Y pues con eso yo finalizo mi charla me pueden encontrar en UXTV básicamente en todas las redes sociales Twitter, Facebook nuestro canal de YouTube es UXTV y en Facebook estamos como UXTV Soporte y Ayuda que es nuestro grupo donde puedes acceder gratuitamente y ahí acceder a todos nuestros contenidos gratuitos. Mis estimados. Muy bien muchas gracias Jefferson ya te has desconectado Fernando ya te has conectado muchas gracias Jefferson es bien explicada la parte respecto a cómo se pone en marcha cuáles son los pasos previos fantástico fantástico porque creo que supongo que ha sido una de tus mayores dificultades no es así Jefferson el haber puesto todo en marcha la idea cómo crear el nicho buscar qué fue donde más tiempo has invertido es lo que parece hombre sí bueno de hecho he invertido en todo porque al final pues este sitio este modelo de negocio lo he hecho yo todo yo solo básicamente entonces tanto hacer la plataforma que sea funcional que esté bien que funcione y todo lo demás demanda una cantidad de tiempo muy importante a pesar de que llevo haciendo esto muchísimo tiempo y luego generar ese contenido sobre todo al principio es sumamente complicado porque al principio pues yo casi ni sabía editar en una en una herramienta de edición de videos me ponía muy nervioso tenía que editar y reeditar y regrabar y bueno era una locura ahorita básicamente grabo un tutorial duro 20 minutos y le hago a lo mucho un corte al video o a veces ni le hago porque sale todo corredito y esos son los que me encantan pero sí definitivamente le he invertido una cantidad de horas descomunal descomunal pero como les digo pues yo encantado yo creo que los resultados han sido fascinantes fantástico fantástico bueno yo creo que aquí también Fernando sabe un poco de editar videos y lo tedioso que es a mí no me importa grabarme incluso me lo paso bien el tema es que luego claro por cada digo yo por cada hora que te grabes pues tienes el triple de edición mínimo y luego sí que hay inversiones que hacer o sea inversiones de las que no has hablado pero si vas a si tu membresía va a tener algo de base sobre vídeo pues tienes que tener un buen audio curiosamente hay más que un vídeo una cámara no pues una hueca yo tengo una hueca en ahora en la que tiene todo el mundo y se ve estupendo y para vídeo mejor porque encima no depende de la conexión es más importante casi el audio porque al final todo me salvo que estés viendo cosas muy detalladas pero vamos que para eso vale cualquier cosa grabando en pantalla como haces tus cursos es más importante el audio y eso es algo que mucha gente se le olvida también cuando ese tipo de membresías de vídeos que la mayoría suelen tener vídeos pero vamos que luego bueno yo las membresías la verdad es que no me he animado nunca me lo llevan diciendo años y ¿sabes lo que pasa? que yo trabajé mucho para foros entonces una membresía al final es una comunidad y esa comunidad pues requiere pues estar muy presente ahí entonces lo bueno pues a no ser que puedas y quieras escalar al nivel necesario para atender a la gente creciente que se va sumando a la demresía al final no es que sea un robatiempo es que es un tiempo total porque si tú tienes ahora mismo este mundo globalizado tienes miembros de todas las partes del planeta pues ¿por qué vas a dejar esperando diez horas a uno a una respuesta y a otro lo vas a dejar esperando diez minutos entonces yo no me he querido meter nunca en ese jardín y en el otro jardín tampoco de el estar constantemente alimentando de contenidos nuevos hacía muy buena la analogía de Netflix y yo la comparo con HBO o sea HBO pues yo siempre digo que te puedes te suscribes una vez al año durante un mes ves la nueva serie que has sacado suele ser muy buena y el resto del año pasas de ello con Disney Plus igual un catálogo grande es donde te merece la pena estar registrado pues todo el año si no una vez que te has visto en medio catálogo de HBO te has visto todo ese es el problema que yo veo las membresías y luego también el problema de que la gente pues quiere hacer dinero rápido y me alegra que hayas contado alguna de las verdades de estas cosas porque esto no es una herramienta de hacer dinero rápido la membresía es un compromiso muy grande que hay que tener conocimiento de ese nicho porque claro uno busca nichos pero luego ¿qué haces? ah bueno si te he dicho muy bueno pero es que no tengo ni idea de cómo vas a compartir conocimiento de algo que no conoces te tienes que dedicar un tiempo a conocerlo más que la gente que nos pregunta que lo pide entonces hay una base de decir oye ya de que soy en que soy yo bueno esa parte es muy importante de mi vale y luego ya la investigación muy interesante todo se ha contado de hacer pues investigar en otros foros incluso hacer encuestas analíticas lo que sea para decir de verdad la gente está demandando esto que yo sé y a partir de ahí pues bueno está bien lo del producto mínimo viable me parece muy razonable pero que no se te olvide que ese producto mínimo viable se puede convertir en un monstruo que al final te ocupe todo el tiempo y tengas que abandonar todo el resto de trabajo si no te importa oye y eres feliz bien pero yo creo hay una parte de las membresías que no me gusta y es que esa tendencia que también que también les pasa a las grandes plataformas a alimentar permanentemente de contenidos al final lo que decae es la calidad claro pasa como en todo los primeros vídeos son maravillosos hablamos de lo que mejor sabemos hacer lo explicamos como nadie lo sabe explicar porque lo dominamos perfectamente pero esa necesidad de alimentar de contenidos tan constante perdón al final te pide que termines hablando de cosas que igual no dominas tanto o te metes en nuevos jardines que nada tienen que ver con lo que empezaste o de repente sufres pues los típicos parones que tenemos todos los creadores que dices ¿y de qué hablo yo hoy? claro ¿de qué hablo yo hoy? o sea yo qué sé yo llevo 13 años con el blog o sea yo hay días que digo ¿qué no me he contado yo? termino el blog con la vista previa y me miro en los relacionados y digo ¿honda? si esto ya lo escribí yo claro eso es complicado y yo no me quería animar por eso las membresías porque hay un requisito y no solamente como contenido nuevo sino actualizar el existente claro y al final estas plataformas pues decaen y ofrecen igual que ofrecen series de baja calidad porque también se nota no es lo mismo que hace unos años que ahora pues también yo lo he notado en algunas membresías que bueno pues ya te comparten contenido de cualquier manera cosas que se ve que el tipo que te lo está explicando o lo ha aprendido hace 5 minutos o está con otro vídeo aquí en otro lado viendo cómo lo cuenta un americano dándole la pausa y contándole si sabe de lo que está hablando yo me encuentro en membresías de esas madre mía de las que se nota que no sabe o sea te estaba diciendo cosas como entonces yo no lo he hecho hasta ya está lo que hay en dos cursos concretos dos, tres que me comprometo a mantenerlos y actualizarlos y ya está pero bueno eso soy yo ya son la manía de cada uno o sea yo admiro a gente como tú o como boluda que tenéis unas membresías estupendas madre mía pero claro cuando te llegas a un nivel como el de Joan pues te requiere pues como tiene que ha tenido que contratar a 8 o 10 personas para que le mantengan eso claro claro sí bueno de hecho efectivamente digo nosotros después que lancé que lanzamos y todo lo demás como empecé a ver que iba a ser muy demandante y todo lo demás con el mismo dinero que fue ingresando desde el inicio empecé a hacer un plan de reinversión y de una vez lo que hice fue en base a las necesidades que iba teniendo la comunidad de contenido fui buscando otros profesionales que también son muy buenos en sus ramas y en sus nichos específicos y empecé a contratarles para que comenzaran con tutoriales premium y demás hasta ahora han hecho solo tutoriales nadie ha hecho otro curso en mi plataforma pero justamente ahorita yo estoy negociando y viendo con otros profesores que son expertos en su área para que hagan contenido que vamos a meter dentro de la plataforma porque al final hacer uno todo solo es insostenible no solo por el hecho de que bueno puedes tener tú una organización y todo lo demás pero al final va a haber un punto donde te va a agobiar de hacer lo mismo tantos meses seguidos o sea de generar el mismo contenido etcétera dentro de la estrategia de crecimiento que hemos establecido nosotros es invitar a otros profesionales del área relacionado a los temas que nosotros mencionamos o damos en la plataforma y que nos ayudan a generar ese contenido pagándoles evidentemente porque pues ahí es donde está un poco la reinversión a partir de esa parte para generar contenidos en la membresía muy bien oye que hace falta lo digo para ir avanzando porque ya llevamos casi una hora y quería avanzar un poco más podemos hacer un pequeño repaso de que es necesario para poner en marcha una membresía la parte previa que es la de encontrar un nicho saber que es lo que se te da bien de que querrías hablar en que eres bueno y de que podría pasar tu contenido esa perfectamente explicada vamos ahora que es lo que haría falta porque había bastantes opciones y tú te bueno prácticamente te definías por dos de ellas fundamental y que más que otras cosas hace falta Fernando Tellado apuntaba por ejemplo material extra como podía ser un buen micrófono una cámara es decir todo lo necesario que otras cosas podemos encontrar dentro de de una membresía que que genera un gasto o llamemos la inversión para poder poner en marcha el el proyecto que te has encontrado que os habéis encontrado bueno evidentemente toda base que tengas que hacer con wordpress y que sea tu propio nicho de wordpress necesita una base de un servidor evidentemente y este servidor es yo creo que es una de las partes claves porque claro cuando tú comienzas y tienes cinco visitas al día no hay problema puedes estar en el servidor patito que está allí en tu ciudad o en la ciudad del lado en un cuarto con un aire acondicionado de 2BTU que ya lo sé listo pero a medida que obviamente tu proyecto va avanzando pues vas a requerir un servidor de mucha más potencia entonces la base evidentemente es contratar un hosting que sea un hosting razonable aceptable bueno no estoy diciendo que contrates el mejor el más caro ni que te vayas directamente con google cloud platform o algo así pero que si hagas tu investigación y busques bueno cuál sería una opción bastante buena y aceptable para tu base sobre todo porque luego si tu negocio tiene éxito y empiezas a tener X número de visitas diarias trasladar ese sitio web y demás a otro hosting puede ser incluso más engorroso entonces una base fundamental en la parte propiamente lo que tú necesitas para tu base de plataforma es el hosting nosotros particularmente lo tenemos en SiteGround dicho meta muy bien lo tenemos en SiteGround y bueno de hecho fíjense que el asunto está súper interesante porque ahorita nosotros tenemos casi mil visitas diarias y estamos en el plan medio de SiteGround no recuerdo cómo se llama el Grow Big el Grow Big y hasta el momento ha funcionado de maravilla o sea de momento todo bien aguanta las visitas aguanta las visitas simultáneas eso es que está bien optimizada también la web efectivamente entonces nada súper bien hosting base súper bueno a partir de allí bueno que te compres tu dominio que sea un buen dominio etcétera con eso tú puedes empezar a generar contenido en caso de que vayas a generar contenido digital para el contenido digital necesitas más cosas primero es que después que tengas tu base de WordPress vas a necesitar el plugin de membresía o de suscripciones que regularmente estos plugins son de pago Pipe Membership Pro tiene su versión gratuita Redstone Content Pro tiene su versión gratuita pero estas versiones gratuitas no te sirven para tu cobrar o monetizar simplemente para probar si te gusta o no y luego ir al pago exactamente luego tienes que comprar estos plugins por ejemplo en mi caso yo manejo WooCommerce Membership y WooCommerce Subscription y cada uno cuesta 200 dólares al año 200 y 200 400 400 dólares 200 800 la cámara y el micro la cámara cuesta 50 el micro yo uso el Blue Yeti también el que tiene por ahí Fernando que este cuesta sus no sé 300 dólares quizás algo así claro obviamente yo todo este toda esta inversión la he ido soportando a través del tiempo desde que comencé a hacer podcast desde que comencé a hacer todo este rollo y la he ido sacando un poco también de mi salario si tú tuvieras que invertir todo desde cero porque no tienes nada yo creo que francamente te puedes llevar para comprar buenos equipos y buena base entre 1000 y 1500 dólares para comenzar vale por lo cual comienzas puedes comenzar más económico pero vas a hacer cosas de menor calidad justo como lo menciona Fernando para hacer cosas de mejor calidad pues tienes que ir a más de hecho yo tengo la cámara esta que tiene todo el mundo de 50 dólares y ahora estoy planificando comprarme una reflex para grabar con la reflex transmitir con la reflex pero es una inversión que son 600 u 800 dólares que he venido apartando del mismo ingreso de la misma reinversión que ha generado la plataforma para mejorar los equipos y todo lo demás entonces muy bien si tenemos ese cálculo yo creo que programas de edición de vídeo entiendo que con lo que hay open source o con lo que hay gratuito es suficiente si no depende de que calidad de edición quieras tener en el vídeo yo por ejemplo tengo Premiere Pro de la gente Adolf he probado Filmora he probado Camtasia y esos dos anteriores Camtasia me funcionó bien y Camtasia no es económico cuesta como 250 dólares más o menos pero se me queda bugueada la computadora arruinada el vídeo total el que me funcionó mejor es Premiere Pro y yo grabo pantalla con OBS Studio que ese si es gratuito ¿Qué utilizas tú Fernando? Pues yo he utilizado inicialmente iMovie que era la aplicación que venía con el ordenador con la Mac y funciona perfectamente lo que pasa que para pijadas pues por OBS porque me dejó un amigo uno que se llama ScreenFlow que es para Mac pero es sencillito no llega al nivel de Adobe Premiere ni de Final Cut ni nada de esto y que son muy baratos no sé si vale 60 dólares al año una cosa así y está muy especializado sobre todo eso en grabación en pantalla que es lo que más hago yo con lo cual y sobre todo en directo con USB y demás pero vamos que no que es lo de menos hay opciones hay opciones para grabarte gratis con OBS hay aplicaciones de vídeo y hay que empezar con lo justo las chuladas las virguerías las tradiciones eso ya con el tiempo pero sobre todo que no te quiten tiempo para crear contenidos o sea si al final por tener que aprender cómo usar el Premiere Pro o el Final Cut tienes que tirarte un mes que podría estar creando contenido pues mira que le den utiliza un OBS y tira con él que la gente lo que quiere es contenido es verdad que es mejor que inviertas en un buen micro pero además sobre todo de hecho hay algunas preguntas que ya nos hacen sobre este tipo de cosas vamos a empezar quería dejar un poco el general que no veas esto como un gasto si tú estás creando un modelo de negocio porque estamos hablando de vender membresía lo que vayas a invertir es inversión no el gasto empieza por una inversión pequeña pero siempre ten como muy bien ha dicho Jefferson ve reinvirtiendo en mejorar calidad lo primero yo siempre haría o sea lo primero siempre es el micro micro es base porque todo lo que es software hay herramientas gratuitas incluso la aplicación de membresía se puede empezar con las más básicas y cobrando solo por Paypal incluso haciendo una prueba de ofrecer tu primera membresía gratuitas yo por ejemplo hice una venta de cursos e hice un lanzamiento de que eran gratis durante una semana ¿a mí para qué me sirvió eso? me sirvió primero para testear la misma plataforma de membresía para ver si aguantaba el tirón para ver si surgían problemas para testear el hosting también para comprobar qué trabajo me daba esto si la gente se registraba bien no se registraba bien y siempre cuando entran gratis se te quejan de otra manera pues hay que hay muchas maneras de empezar y cuando tú veas que ya pues haces una pequeñita inversión la fundamental la que necesites que es el plugin de membresía primera inversión ya invertirás en el sonido más adelante te arrimas más al micrófono exacto es poco a poco o repites más veces los vídeos hasta que te suenen bien o en vez de tener un micro bueno le pasas un programa como el Audacity de audio que mejora los sonidos no sé qué no sé cuánto uno de segunda mano si no pasa nada claro o compras un micro de segunda mano pero las cosas importantes invierte pero no hace falta comprar lo nuevo en Amazon hay pues comprar la segunda mano y hay muchas maneras de hacerlo pero siempre pues eso y poquito poquito a poco reinvirtiendo poco a poco y sin perder tiempo pues yo también he probado me puse que si como todos los youtubers famosos usaban el Final Cut digo pues voy a probar el Final Cut tiempo perdido exacto si pues no lo necesito yo hago cuatro tonterías en los vídeos y para eso me sobra y me basta el screen flow este y porque me he acostumbrado si no seguiría con iMovie pues buena idea gracias por las sugerencias bueno vamos a comenzar con las preguntas yo creo que en parte han sido respondidas bastantes pero lo podemos utilizar como bueno porque es que la conversación es muy interesante y han ido surgiendo los temas por lo tanto genial vamos con la primera de Francisco que nos dice que tenemos gratuito o sea que plugins son los mínimos necesarios para montar una web de membresía de pago mensual en Wordpress sin gastar un solo euro o sea ya sabemos que el hosting el dominio pues el dominio suele ser gratis eso ya tiene un coste si tienes que grabar contenido lo tienes que grabar de alguna forma o sea que te puedes arreglar la vida pero cuáles serían exactamente los plugins que recomendáis gratuitos para poder hacer algo de membership sites bueno los gratuitos como que yo conozco que más se usan son paid membership pro que tiene su versión gratuita y tiene ciertas bueno te permite hacer ciertas limitaciones y bloqueos restric content que es la versión gratuita de restric content pro también te permite restringir contenido lo que no tienes habilitado es el sistema de pago de suscripción para eso como dice Fernando pudieras hacer ahí un híbrido con un botón de Paypal y luego le das el acceso manualmente al usuario porque eso lo puedes hacer tú puedes crear una suscripción manual en Paypal o en Stripe y esa suscripción manual se la envías al usuario a su correo una vez que el usuario te suscriba a esa suscripción manual de Paypal o Stripe tú le puedes dar acceso al Wordpress como suscriptor simplemente tú mismo lo agregas y si el usuario no paga tú mismo lo quitas obviamente lo que hacen los plugins pro es que todo esto lo hacen automáticamente pero estos mismos plugins que hemos mencionado tienen su versión gratuita que muchos de ellos restringen el contenido ya te hacen esa operación pero muchos lo que hacen la parte pago es hacer el proceso de suscripción o baja automático y mira más barato todavía se me está ocurriendo mientras hablaba Jefferson sin necesidad de plugins tú tienes Wordpress que tiene la opción de poner contenido privado tú puedes hacer entradas o páginas privadas pues tú te puedes crear una serie de páginas privadas o una sola página privada donde para acceder a ella pones un formulario que no es privado lo pones en la parte del extracto donde digas ¿quieres? págame por Paypal esto y yo te doy acceso le das acceso y ya puedes verla como usuario registrado lo que pasa es que claro esto es muy manual pero poder pues así de cualquier manera si tu contenido tiene valor la gente va a dar los pasos que tú le pidas exacto fantástico digamos normalmente normalmente son de pago todos los plugins no hay ningún plugin donde tú puedas cobrar una membresía que sea gratuito que yo conozca no, no, no pero tiene sentido también a ver esa base de un negocio entendemos que todo absolutamente gratis a ver pero bueno oye para el tema de academias online para los cursos online el movimiento que hicieron los de agente de automático había un plan que se llamaba Sensei que era para cobrar cursos lo que hicieron fue separar la parte de hacer los cursos de la parte de pago entonces ahora tú tienes el Sensei LMS para crear cursos online totalmente completo el plugin pero sí y puedes hacer cursos pero si quieres cobrar por los cursos tienes que comprarle el conector el que te conecta para poder pagar poder cobrar muy bien bueno Francisco esperamos haberte ayudado con estas respuestas bueno y ahora comenta Jorge de todas las herramientas en membresías que mencionaste Jefferson y Fernando ¿cuál preferís vosotros? Jefferson ¿cuál prefieres tú de todas las herramientas? hombre yo he probado varias a mí Restrict Content Pro me gusta mucho el asunto es que Restrict Content Pro te limita un poco en la creación de los tipos de usuarios o tipos de membresía básicamente Restrict Content Pro te limita en función del usuario ¿vale? si tienes un usuario de suscriptor un usuario tal en cambio con otros plugins como estos de WooCommerce tú puedes crear un rol de usuario específico ese rol de usuario específico es asignarle una membresía con algunos otros plugins y demás o sea es un poco más manejable estos de WooCommerce que precisamente Restrict Content Pro entonces por eso es que yo me he decantado por estos plugins sin embargo ya ahora que tengo casi un año usándolos y tengo ciertas quejas acerca de estos plugins porque hay cosas que no deben hacer o hay cosas que bueno que su funcionamiento es un poco mediocre pero en términos generales a mí me gustan bastante los que vienen en Addons con WooCommerce ¿qué no me gusta de esto? que necesito por lo menos cuatro plugins para hacer la funcionalidad de lo que hace uno solo por ejemplo Restrict Content Pro y esto al final en rendimiento pues estamos sacrificando ahí un poquito de rendimiento pero bueno a mí hasta ahora me ha funcionado bastante bien y yo me decanto por los de WooCommerce ¿alguna experiencia Fernando? a ver yo he probado he probado de todos y tengo clientes que les hago mantenimientos y tal que tienen de todos yo lo que veo por ejemplo los plugins de WooCommerce que curiosamente se los traduzco yo por sin cobrarles nada y debería cobrarle pues tienen a veces incompatibilidades entre ellos mismos es una cosa muy curiosa y no se actualizan como debieran incluso con respecto a Wordpress siendo de la misma gente de la empresa que más hace por Wordpress con lo cual yo con las pruebas que he hecho me ha funcionado siempre mejor los de GIF desde Membership como el de suscripciones me parecen más ligeros también y se integran pues con los cientos de plugins que tiene esta gente para e-commerce con lo cual te abre un mundo de posibilidades muy bestia por ejemplo si quieres puedes llegar a montar una membresía que sea multivendor donde puedas tú montar un portal donde cada usuario mezclando con otro plugin que tienen de multivendor ofrezca sus propios cursos de membresía puedes hacer virguerías muy chulas entonces bueno yo no la he montado ni creo que la monté no lo sé ahora si hubiera que elegir por lo que he visto y probado y errores en los clientes y tal los de WooComer que sería la combinación de Membership más suscripciones me parece un monstruo pesa como un demonio me parece más más liviana la opción de Restrict Content Pro y tiene sus ventajas también porque está más pensado como si fueran entradas o páginas con lo cual posicionan mejor al final las páginas de membresía con Restrict Content Pro porque te fuerzan un poco al modelo de hay contenido que se ve y contenido que no se ve no como en el sistema más de membresía donde por defecto es todo contenido que no se ve por lo cual hay una parte que estás perdiendo ahí boluda por ejemplo trabaja con ese otro modelo y le va muy bien porque al final posicionan muy bien URLs donde no tienes todo el contenido pero tienes parte del contenido entonces de todo el contenido que tú cuentas dices este cacho no lo muestro entiendo bueno en este caso nosotros hacemos lo mismo para los tutoriales premium en los tutoriales premium nosotros montamos todo el contenido del tutorial que se va a hacer que se va a lograr las muestras videos imágenes botón demo y bloqueamos únicamente el el video y los recursos y esto sí que hay una integración de Google Commerce Membership ya tiene sus bloques preparados para miembros y no miembros entonces a través de ahí tú simplemente bloqueas nada más lo que quieres bloquear y ya pero es cierto lo que dice Fernando sobre lo de las actualizaciones porque de hecho cuando fue WordPress 5.5 se actualizó WordPress 5.5 y Google Commerce Membership específicamente fatal o sea a mí yo todos esos tutoriales que tengo parcialmente bloqueados se liberaron literalmente se liberaron entonces nada me fui a hosting y y restauré de dos días anterior la copia de seguridad y así fue como le hice pero sí tuvo allí su rollo a pesar de que son de la misma gente de todas maneras si lo puedes probar pruébalos antes y si lo vas a hacer Jorge los de Jits sí que tienen por ejemplo tienes demos completas si vas a la página que tienen te puedes crear una demo como admin y puedes probarla y ver cómo funciona tienes como una hora con un admin completo con el curso para probarlo y ves un poco el funcionamiento los de WooCommerce no y es un modelo que deberían tener cada vez más los desarrolladores de plugins el poder probarlo en real sin necesidad de que tú te lo descargues que es más rollo al final yo prefiero casi el modelo demo demo como administrador que luego se muere se borra se borra la instalación pero si no tienes que instalar tu nada ni tener tu hosting entras tienes una instalación montada con unas membresías de muestra y puedes entrar en los ajustes ver cómo está hecha cómo no está hecha crear la tuya propia para ver cómo funciona eso funciona muy bien los de Jits eso lo tienen bastante bien solucionado vaya resuelto Mira, hay una pregunta ya que estamos hablando de varios bueno, gracias Jorge por tu pregunta esperamos haberte ayudado Juan Juan Barham un saludo Juan nos conocemos de eventos que organizan Carreiras Digital bueno ya conozco Jits Membership al detalle ¿hay algo adicional que encontrará Juan si prueba WooCommerce Membership o al revés? no normalmente es al revés tú piensas siempre que el modelo de Jits yo siempre digo que es muy sencillo mira a ver qué plugins tienen con el WooCommerce.com y tú los haces mejores y un poco más baratos y entonces funciona así y sobre todo tienen muchos más con los que integrarse el problema que llevan los de WooCommerce.com es que se integran fatal entre ellos vaya y no se ocupan de las traducciones el soporte es lentísimo tardan un montón de verdad se lo tienen que hacer mirar bueno pues Juan quedó respondido la respuesta es no no vas a encontrar valor adicional y encima algún que otro inconveniente como es las actualizaciones y el soporte bueno 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 vamos a ir terminando porque llevamos un ratito pregunta Alejo esta es para Jefferson tal vez ya lo hayas mencionado pero se me ha escapado has pensado en lanzar la web de los cursos con precios únicos y no membresías ¿crees que esto termina siendo más rentable? bueno de hecho la forma en cómo está la membresía actualmente YoXTV.com es que tú accedes a la parte de los cursos y una vez que accedes a la página del curso del temario puedes acceder a él de dos maneras a través de la membresía o a través de la compra individual del curso todos los cursos tienen su venta individual activado su valor individual activado y cualquier persona puede comprar y acceder a él de manera individual tengo ambos es un híbrido al final es un híbrido entre una plataforma de membresía y si alguien no quiere ser miembro pero quiere acceder al curso pues puede comprarlo sin ningún tipo de problema ¿ves que alguno sea más rentable que otro? o simplemente que no tiene sus ventajas y sus inconvenientes es que como toda la comunicación que nosotros hemos lanzado ha sido para membresía la gente tiende a declinarse más por la membresía sin embargo hemos vendido cursos individuales para alguien que diga oye este curso me parece genial la web demuestra me parece genial lo compro porque este es el que necesito pero a mí particularmente hasta ahora me ha funcionado más la membresía porque al final la gente dice hombre si cuesta 69 dólares un curso pero cuesta 49 dólares tres meses de acceso a todos los cursos entonces nada prefiero suscribirme tres meses accedo a todo el contenido lo consumo y ya si luego hay algo nuevo me quedo y si no pues me salgo y al final me va a salir más barato el comprar un curso individual bueno pues Fernando si quieres añadir algo no no está sobre explicado vaya vamos allá Alejo esperamos haberte ayudado la pregunta del usuario sin nombre bueno pone no sé por qué no aparece en pantalla bueno es Laura Laura ya ha sido contestada o sea que no la siguiente y bueno y aquí hay una pregunta curiosa que quería que contestásemos ya sería la última lo ha contestado Fernando Tellado quería también darme tu opinión Jefferson y nos pregunta Álvaro como lo puedo ver un membership site podemos aprovecharlo por las tendencias de inscripción tipo Netflix pero aplicado a servicios offline o en puntos físicos por ejemplo en un gimnasio cambiar la forma de inscripción en sitio y convertirla a online a través de membership site que puede imprimir su carnet online y hacer uso de las instalaciones de manera mensual de esta forma sacamos provecho al membership site sin invertir tanto en generación de contenido podría ser es decir tú ves esta forma de utilizar este software de forma correcta utilizar el software de membership para generar valor dentro de una dependencia física de una tienda de un gimnasio claro si el valor que tú estás dando tú ya tienes una capacidad máxima a cubrir sin ningún tipo de problema y no te va a suponer una gestión excesiva ni nada parecido ejemplo un gimnasio un gimnasio tiene una capacidad por hora o quizás por franjas de dos horas al día de por ejemplo 30 personas eso quiere decir que alrededor de un día puedes tener quizás 180 o 200 personas en el gimnasio entrando y saliendo en todo el día si tú automatizas un sistema de suscripción con todas estas herramientas para esa cantidad de personas pues no supone ningún tipo de problema porque al final pues tienes una capacidad allí el problema es cuando el valor que tú das tienes que tú generarlo por unidad si por ejemplo que vendas un producto que tú envíes un producto mensual entonces cuando tienes 10 personas pues muy bien pero cuando tienes 300 personas al mes estamos hablando de 10 personas al día con lo cual tienes que empacar 10 productos al día hacer el proceso de envío etcétera 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 lo cual esto sí supondría un verdadero problema sobre todo hay que ver cuál va a ser el valor y la capacidad que se va a hacer un ejemplo son los cines los cines tienen una capacidad específica de una sala de cine tiene no sé 60 80 100 butacas y entre semana de esas 100 butacas se llenan 2 3 10 no lo sé entonces el cine tiene 90 butacas que llenar porque sus costes operativos son exactamente los mismos va a pagar la misma luz va a pagar etcétera todas esas cuestiones los mismos son los de los usuarios y demás entonces que buscan los cines llenar esas butacas de las cuales tienen la capacidad de entre semana sobre todo para premier y todo lo demás de esa misma manera funcionaría un sitio físico un valor físico que tú estás dando donde tú ya tienes una capacidad determinada que tienes que llenar aunque esa capacidad la tienes que llenar a través de una suscripción o membresía ¿vale? muy bien pues bueno esperamos haberte contestado Tellado ya contestó por escrito y bueno no nos vamos a ir sin contestarle una pregunta a Lidia ya que la tenemos por aquí a Lidia Marván vecina tuya Fernando creo que también anda por tu zona hola genial la charla habéis mencionado que algunos es que además la pregunta está muy bien habéis mencionado que algunos plugins de membresía son pesados como por ejemplo los de WooCommerce también se dice que Divi es muy pesado ¿la unión de ambos no ralentiza mucho la web o la hace pesada? gracias la pregunta el millón hombre te aviso que va con trampa sí yo sé yo sé mira da igual sí y no base ten un buen hosting el hosting te va a aguantar la paliza de lo que tú quieras meterle a ese sitio web siempre y cuando sea razonable en UXTV tenemos 44 plugins en un multisite y la página de inicio de UXTV con todo y esa interfaz y toda esa infraestructura que tiene carga en 5 a 6 segundos con 98 88 en GTmetrix y no he tenido ni una sola queja de problemas de rendimiento en los mil casi mil usuarios o casi mil visitas que tengo al día en la plataforma entonces bueno depende un poco de cómo lo tengas montado si lo haces bien si sigues nuestro curso de optimización de WordPress con Divi te va a ir muy bien si lo metes todo ahí mezclado es como dicen por ahí juntos pero no revueltos si lo metes todo por ahí revuelto sin ningún tipo de sentido y estás en un hosting malo y todo lo demás pues te va a ir fatal si esa es otra historia yo decía que tenía trampa tenía trampa la pregunta porque Lidia usa mucho Divi entonces ella lo sabe también yo por ejemplo si por ver un ejemplo por seguir con los ejemplos yo todas las webs que tengo de servicios el campus que es un es un es un LMS con todos los planes que te puedes imaginar que tiene ahora unos cuatro mil y pico alumnos registrados no entran todos simultáneamente pero si tengo picos de doscientos y trescientos en el mismo momento haciendo cursos el de mantenimiento que es un sistema de suscripciones están hechos todos con Divi y son páginas que cargan menos de un segundo de encargar ¡Guau! Madre mía con lo cual no es como se suele decir no es la flecha es el indio exacto de hecho me hace recordar justo cuando vino Fernando a nuestro podcast de Divi Talks esta es una pregunta recurrente el tema de Divi es pesado Divi es lento Divi bla 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 esa es la culpa de boluda que lo dijo una vez y ya la gente se queda ahí exacto entonces Fernando dijo algo que a mí me hizo mucho click y la verdad es que ahora yo lo repito básicamente ¿no? que es que ajá es lento o es pesado en base a qué o sea contra qué lo estás comparando y eso a mí me hizo demasiado click porque es que es tan simple como eso ¿no? contra qué lo comparas a ver yo he testeado por ejemplo la página de boluda la página de inicio de boluda y bueno testéenlo ustedes también y compárenlo con otra hecha en Divi y bueno al final ahí van a ver los resultados todo es objetivo siempre y va a depender de cómo se vea y contra qué se compare y yo creo que ahí Fernando marcó un antiguo después en el concepto de es pesado o no bueno que en principio el tema en sí no es nada pesado al contrario yo de hecho he replicado webs que yo tengo hechas con Divi las he replicado sin ningún maquetador solo con bloques de Gutenberg y tardaba más en cargar con los bloques que con Divi y con un tema aparentemente de los más ligeros que a mí me gustan también mucho algunos y no es así o sea al final depende de lo que tú le metas en cada página claro exacto de hecho si vas a meter sí hace dos días y ya me imagino que nos queda un poquito de tiempo todavía hace dos, tres días o ayer no recuerdo alguien justamente en un grupo de Divi colocó me están pidiendo quiero pensar su cliente que meta un slider de 22 imágenes de full screen o full width en un slider qué puedo hacer para que se dan bien en móvil me comenta la persona y yo le digo bueno primero que estás formulando mal la pregunta más bien deberías preguntar si puedes o es recomendable hacer eso y te lo respondo no arruines la UX de tu página metiendo 22 imágenes de 1920 por 1080 que no te van a pesar nunca menos de 200k cada una en una página dentro de un sitio web porque no te mínimo va a tardar 12 segundos en cargar entonces vas a arruinar completamente la experiencia de usuario haciendo eso independientemente que sea bien en móvil o no no lo hagas y le dejé un episodio de podcast donde yo hablo por qué no usar sliders y si los vas a usar pues dónde dónde si es recomendable cómo es recomendable etcétera en mi opinión y luego como hagamos las pruebas al final ahí llega un punto en que ya no es el software que nosotros utilicemos sino es en qué dispositivo se va a ver y con qué velocidad de conexión se va a ver porque ahora dices no es que yo lo veo estupendamente si conectado a tu fibra de 600 megas en el móvil aquí en tu casa lo ves estupendamente y encima que tú hasta tu router ha cacheado las imágenes es que los routers también cachean las imágenes pues ahora salte vete al pueblo de tu madre con el móvil de tu hijo o de tu sobrina y con una conexión ni de 4G ni de 3G y no te carga ni la página y eso da igual con lo que lo hagas es un desastre claro se habla de otras cosas bueno Lidia como siempre muchas gracias por tu pregunta al final lo demás es el contenido que tú le metas la verdad hay que decirlo tal y como está la tecnología en el sector del hosting y con una buena estrategia de optimización aplicando sentido común y unas buenas prácticas a la hora de poner en marcha tu sitio web es fácil dentro de lo que cabe tener unos resultados y una velocidad decentes otra cosa ya es ir al por debajo de los 8 centésimas de segundo cuando ya vamos a eso hace falta muchísimo conocimiento y muchísimo tiempo pero cargar por debajo de 3 segundos es relativamente fácil otra cosa es lo que tiene Jefferson que es una infraestructura pues eso es un multisite con Divi con membership site con membership site o sea luego según lo que tengas y como sea tu proyecto también ese tiempo de carga pues será más fácil o más difícil bajarlo de un tiempo determinado pero tecnología hay para poder hacer que vuestras webs sean rápidas fundamental el hosting por supuesto pero también el sentido común a la hora de poner en marcha esas buenas prácticas es que da igual que tú tengas el hosting más potente con el plan más gordo del mundo que si al final tienes un dispositivo que no es capaz de recoger todo ese contenido que es muy pesado pues tienes un embudo o sea claro con los ordenadores tú le puedes meter todo lo que quieras pues al final tú tienes que salir por un canutillo así explota nada explota y cuántas webs hemos visto Fernando Jefferson dando un 503 con una visita o con dos visitas en un servidor que de abajo tiene pues 32 cores 64 gigas de RAM y barbaridades así es simplemente un tema de configuración un tema de optimización no es el hosting sino que muchas veces también es lo que le estamos poniendo para que sirva sí y la forma como lo integramos dentro la mezcla al final pues obviamente lo recomendable es usar el mínimo de plugins posibles ordenar muy bien la información y demás pero al final pues es cómo lo tienes cómo lo presentas etcétera qué estás dispuesto a sacrificar qué estás dispuesto a hacer de una u otra manera una de las cosas que nosotros hemos hecho es buscar la manera de hacer las funcionalidades que tienen algunos plugins contratar bueno tenemos un programador que ha ido mejorando esta funcionalidad de una forma un poco más ligera entonces hemos ido prescindiendo de plugins de exceso de código exceso de funcionalidades que necesitamos y colocando las funcionalidades más específicas pero es un proceso lento no lo vas a hacer de la noche a la mañana pero ni con todo y con eso es lo último o sea yo hace poco migré un cliente a SiteGround y que nada más migrarle activando todas las configuraciones optimizaciones del mundo de SiteGround yo hago las cosas por partes me decía ay pues es que sigue poniéndose lenta vamos a ver querido amigo tienes un slider con un vídeo de 126 megabytes en la portada ¿en serio? sí, sí se va a ver lento en Amazon da igual lo que le pongas da igual donde lo pongas o reducimos ese vídeo o lo sustituyes por una imagen para 126 megabytes una locura claro hacemos un vídeo que no se oye y que siempre posta lo mismo bueno pues optimizamos el vídeo digo no si lo puedes quitar lo quitas lo puedes recortar lo recortas o sea mucha gente distribuye una imagen de 8 megas y dice optimizamela no menos sube la de menos de 1 mega para empezar hombre ningún optimizador automático te va a reducir a lo bien de 8 megas a 1 mega pero tú sí puedes subir la de 1 mega Fernando ese es un nuevo récord un vídeo de 128 megas es algo que todavía no había habido luego te digo cuál es una locura una locura una locura o usar otras tecnologías o sea ahorita ya ya pero nosotros nos reímos porque entendemos que es lo que pasa si haces eso claro es que muchísima gente que no o sea no no ve una relación entre una foto y lo que le puede pasar al usuario que se la intenta ver es decir claro no ese concepto ah si la subo se ve y si se ve tiene que ser rápido porque el hosting es rápido bueno sí y no es decir el hosting es rápido sí pero si te subes un vídeo de 128 megas como si detrás tienes pues eso lo que sea no sé el servidor de 128 da igual si es un vídeo de 128 megas no y el ancho de banda que tienes es este y tiene que pasar por ahí es como intentar hacer la mudanza del corticlas de Callao con un mini una cosa así exacto o con una bicicleta bueno antes de despedirnos que ya es hora porque ha sido largo muchas gracias Fernando Jefferson Jefferson recuérdanos cuando tenemos WordCamp México Online hombre el 25 26 27 de noviembre tenemos WordCamp México Online ahí vamos a estar todos en el backend apoyando y bueno los espero por allá completamente gratuito y vamos a estar por ahí apoyando muy 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 bueno a finales de este mes fantástico fantástico doy fe doy fe que están trabajando mucho para que haya un contenido excelente creo que el calendario ya de las agentes de las charlas lo tendremos entre hoy y mañana aproximadamente y nada pues quería recordar eso Fernando Telledo y yo tendremos charla en Monetiza 2020 de José Fachín que se celebra vamos a ver lo digo porque es que este mes de noviembre es una locura absoluta para nosotros el próximo 18 y 19 el 18 habla Fernando Telledo a la tarde creo que lo tuyo era como las 6 menos corto de la tarde o 5 menos corto de la tarde Fernando pues no lo he mirado bueno tenemos un email de José de esta mañana creo que estoy a las 5 y media 6 y menos algo sí y yo tengo el día 19 a las a las 6 y media que voy a hablar precisamente de WPO para WooCommerce y que más tenemos bueno tenemos a Tarwoconf la verdad es que este mes es una locura y sí les digo una cosa estén atentos a las redes de SiteGround porque en los próximos días vamos a lanzar algo en lo que llevamos trabajando muchos meses y le hemos puesto mucho esfuerzo y le ponemos y le hemos puesto mucho cariño entonces estén atentos esta semana antes de que termine esta semana vamos a lanzar algo que les va a encantar y es además va a cumplir algún libro Guinness de los récords por decirlo así muchísimas gracias Jefferson muchísimas gracias Fernando gracias por bueno madrugón madrugón tampoco te hemos hecho madrugar mucho no no para nada hombre agradecidísimo de la invitación feliz de haber compartido esta información con ustedes de haber platicado aquí con ustedes Fernando Mon disponible para cualquier otra cosa luego en el futuro y nuevamente muchas 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 gracias a ti a ti por compartir tu experiencia y tu conocimiento de una forma tan personal hablando de tu proyecto que creo que ha sido un ejemplo estupendo para que la gente vea que las cosas o sea que no hay atajos aquí que siempre lo digo aquí no hay atajos ni hazte rico ya gana dinero desde el primer momento como es libertad financiera aquí lo que hay es esfuerzo trabajo pero hay que dedicar hay que enfocarlo bien con las herramientas correctas con el consejo de los expertos y las expertas Fernando muchísimas gracias a sus pies a sus pies como siempre señor embajador muchas gracias y nada para el próximo webinar que nos tenemos muy pronto también 15 días de 15 días 15 días 15 días 15 días tendremos un webinar que el próximo vamos a hablar de RGPD con Marina Broca privacidad y protección de datos con Marina Broca y que eso que hay que hacer ya ya porque hay ciertas cosas que ya lo pueden esperar Jefferson muchísimas gracias que tengas buen almuerzo que ya es la hora ¿no? más o menos ya es la hora ya es hora de ir a comer muchas gracias de verdad chao a todos ya sabéis que esto se está grabando podréis ver a Jefferson a Fernando y a mí si os apetece todas las veces que queráis en nuestro canal de YouTube Side Round España nos vemos dentro de 15 días nos veremos también en Monetiza 2020 este mes nos veremos también en Workcam México Online que Fernando Tellado y Mauricio Gelbes embajadores de Bacchia Ground tienen su charla que es un honorazo poder estar poder tener presencia en el evento y nada y atentos a esas redes sociales que en unos días vamos a reventarlo todo muchísimas gracias nos vemos en breve chao chao ahora siempre se me olvida donde está el botoncito está aquí chao 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 chao